En la colonia Pueblo Nuevo, habita la familia de Mónica García Patiño. Un cuarto construido por pedazos es su hogar. En el predio se observan las cenizas de leños que encienden para espantar el frío de diciembre. Son 800 pesos los que gana al limpiar casas, y esa cantidad debe ser suficiente para mantener a sus cinco hijas y dos nietos, además de llevar los gasos de la casa que no funciona la instalación eléctrica. La familia Cachanilla de Nacimiento explica que cuando las temperaturas descienden, para cubrirse del frío se reparten cobijas y se acurrucan para compartir el calor familiar. Algunas de sus hijas han padecido de gripes y bronquitis en el helado invierno. La mayor de sus hijas necesita un tratamiento psiquiátrico, después de haber sido despedida de su trabajo por un cuadro de estrés. A partir de hoy, la crónica inicia su tradicional campaña cobertón navideño, que gracias a los donativos de la comunidad, hace posible apoyar a los más vulnerables en la temporada de invierno. Es precisamente el sentido humano y social que ha caracterizado siempre a la comunidad mexicalense, el motor de esta iniciativa es en beneficio de quienes más lo necesitan. A través del donativo de nuestros lectores, la temporada invernal para la familia García Ruiz y para muchas otras que viven en situación similar será distinta.